Como previa a la jornada que se va a realizar en abril en Bahía Blanca, si es posible por la pandemia en forma presencial, bueno, quería agradecerles mucho a los organizadores y coorganizadores de esta posibilidad. Desde Intabor de Nave estamos muy orgullosos de poder participar de este evento y a su vez también quería transmitirles en forma muy sintética a todos que tenemos un equipo que trabaja en el constructivo, que realmente lo hace, si bien no es un grupo muy numeroso, lo hace en forma muy activa y creo que es muy conocido por todos ustedes los productos que se originan en Bordenave, no solamente en lo que hace a variedades, sino también en recomendaciones. Así que simplemente, bueno, hoy tenemos la suerte de que pueda hablar de las enfermedades Marcelo Carmona, que es un amigo, y que creo que va a ser muy interesante. Así que simplemente la bienvenida a este ciclo de charlas y muchas gracias por permitirme este espacio. Muchas gracias a vos, Roberto, por tus palabras. Comenzamos con la disertación de hoy, Manejo aplicado a las manchas foliares y al carbón volador de la cebada. La misma va a estar a cargo del doctor Marcelo Carmona. Marcelo es profesor regular titular plenario de la Cátedra de Fitopalotología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado sus estudios de posgrado en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía y de doctorado en la de Ciencias Agrarias en la Universidad de La Plata. Reúne una vasta experiencia de más de 30 años de trabajo en el manejo integrado de las enfermedades con numerosas publicaciones científicas de impacto tanto nacional como internacional. Es actualmente editor de la revista Tropical Plant Pathology. Es investigador y director de proyectos de investigación y de tesis de grado y posgrado, maestría y doctorado. Es director y docente de varios cursos de posgrado. Marcelo, echa la presentación. Te escuchamos muy atentamente en cuanto al tema que vas a estar exponiendo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer compartir con esta jornada de Cebar una excelente iniciativa con lo cual mi agradecimiento especial dedicado para aquellos organizadores y que han dado tanto esfuerzo para que el cultivo de cebada tenga un protagonismo que antes no tenía. Este, mis primeras felicitaciones. Y vamos directamente a la presentación. Como bien dijiste Beatriz, es manejo aplicado a las manchas foliares y al carbón volador. Y, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que comentar a la audiencia fundamentalmente rescatando el concepto de manejo y manejo aplicado. Después veremos que lo vamos a hacer hacia las manchas foliares y hacia el carbón volador en particular. Primera pregunta que uno debería hacerse en el cultivo de cebada es ¿cuáles son las enfermedades de cebada importantes? Las rollas, como ven ustedes con los signos de pregunta, están ahí, en definitiva, con una baja intensidad en los cultivos de cebada cervecera y no son importantes. Y más aún si se los compara con el cultivo de trigo. En cambio, las manchas foliares, como es la mancha borrosa, la mancha en red o la escaldadura y la rambularia, pasan a tener un protagonismo inusitado para el cultivo de cebada cervecera. Aquí, al costado, pusimos carbón volador, inclusive con un signo de pregunta, porque nos gustaría realmente discutir a fondo cuál es la verdadera importancia del carbón volador, la reciente preocupación que hay en productores y malterías en relación a esta enfermedad. Bien, en general el cultivo de cebada cervecera, para los que tenemos ya algunos años y hemos transitado su irrupción en el mercado argentino, siempre fue como comparado con el cultivo de trigo y muchas decisiones de trigo parecerían que iban a ir correctamente aplicadas a la de cebada. Sin embargo, nosotros tenemos muchas diferencias con respecto al cultivo de trigo, pero desde el punto de vista de las enfermedades me gustaría rescatar estas. El periodo crítico en cebada, es la conformación especialmente del número de granos que define el rendimiento, ocurre más temprano que en el cultivo de trigo y eso hace que el monitoreo, la atención, el cuidado que hay que hacer al cultivo debe comenzar antes que en el trigo, especialmente durante el periodo de macoyage. El segundo punto es que el destino de los granos es diferente y en cebada tanto la calidad comercial y la calidad maltera son claves. Entonces vamos a encontrar problemáticas que vamos a encontrar en Malta. Generalmente hay muchos patógenos presentes, tanto en grano como en Malta y muchas especies de fuselarion afectan la calidad maltera. La roya de la cebada no es importante en el cultivo de cebada en comparación con el resto de las royas que atacan a otros cereales. Además, no ha generado razas que son resistentes o de menor sensibilidad a los fungicidas, con lo cual es fácilmente controlado. Y lo que sí debemos marcar que el cultivo de cebada tiene la ramularia, que es un driver, que es un impulsor de las preocupaciones de los productores y por supuesto de las decisiones principalmente químicas en el cultivo. Por lo tanto, en cebada cervecera tenemos mucha más presión de lo que son los patógenos necrotróficos, especialmente de que son las manchas foliares. Así presentamos la mancha en red y ustedes saben que la mancha en red es una enfermedad que aparece en toda la región donde se hace cebada. Es un patógeno importantísimo en la cebada, en la semilla de cebada, y eso hace que hay que prestarle mucha más atención a la patología de semillas y a la sanidad de la semilla. Tenemos la típica mancha en red, que es aquella lesión necrótica marrón que cruza las nervaduras, como se ve y se observa aquí. Aquí también hay forma a lo largo, como formando pequeñas estrías, pero que luego se van a entrecruzar con las nervaduras. Y tenemos también la forma spot, que es otro hongo distinto, muy emparentado, que también se llama dreslera teres, pero es forma especial maculata, que forma una lesión ya más parecida a lo que es una mancha borrosa, o inclusive hasta a veces mancha amarilla en trigo. Es bastante parecida y obsérvese que tiene una forma totalmente diferente y está siendo cada vez más frecuente y en otros países, como es Uruguay, es una de las más importantes en el cultivo de cebada. Tenemos también a la mancha borrosa, causada por bipolar y zoroquiniana, bien oscura, bien marrón, muchas veces los bordes no están definidos y de ahí la palabra borrosa, porque no se sabe dónde empieza y dónde termina. También la mancha borrosa puede generar este tipo de lesiones, que la llamamos mancha ocular, también parecida a la maculata de dreslera teres. Hasta ahora lo que vamos veniendo diciendo es que realmente hay una complejidad de manchas, una complejidad en el diagnóstico en las enfermedades de cebada relacionadas con las manchas. La escaladura, muy fácilmente distinguible, especialmente en la unión de la vaina foliar con el tallo, aparecen estas lesiones, que al principio son grisáceas, después azules, verdosas, un halo que generalmente es bien, bien, bien rojizo. Es muy común en temperaturas frías, en algunas variedades, en siembras tempranas, y es una histórica enfermedad de la cebada, y en Europa, por supuesto, es una de las enfermedades más importantes. Y llegamos a la preocupación, no solamente nacional, sino mundial, que es el salpicado necrótico, aquella enfermedad que hemos detectado con mi taquiri y colaboradores, también, en el año 2001, 2002, que apareció súbitamente, y sorpresivamente los campos se apergaminaron, se secaron, y no sabíamos qué era, y es justamente ramularia colosigni, una enfermedad realmente destructiva, que puede terminar con el cultivo, con su producción, y su productividad en pocos días, si las medidas de manejo no son tomadas en cuenta. Cuando hablamos de manejo, tenemos que hablar de un programa de manejo, no son técnicas aisladas, es un programa que sigue un hilo de conducción, y sigue un paso a paso. Por eso, las características más importantes para implementar un manejo, tienen que ver con, primero, conocer la fenología del cultivo, y también conocer la biología del patógeno, por ejemplo, conocer sus fuentes de inocuio. Segundo, analizar qué variedades están sembrando, si son resistentes, si son susceptibles. Tercero, cuál es la importancia de su semilla que va a sembrar en su lote, y por supuesto, la infección de patógenos. Cuarto, cuál es el monitoreo, cuál es su programa de monitoreo, cuántas veces va a ir por semana, cuántas plantas va a tomar, cómo va a ser el diagnóstico, y por supuesto, el ambiente acompañante, y especialmente para Romularia, pasa a ser obligatorio. Haga su diagnóstico correcto, justamente, uno de los aspectos más importantes, al hablar de fitopatología y manejo, es conocer los daños de las enfermedades. Por lo tanto, tenga idea de la potencialidad del daño de la enfermedad que está diagnosticando. Sepa si está siendo cebada sobre cebada, o cebrada bajo rotación de cultivos. Obviamente, el riesgo será mayor en cebada sobre cebada. Mantenga una nutrición balanceada, tomando en cuenta lo que es la calidad maltera también. Sepa de la existencia de umbrales, conózcalo, y esto es imprescindible para hablar de manejo integrado. Y fundamentalmente, al final, cuando hablamos de protección química, un paso esencial es conocer cómo son las moléculas fungicidas, cómo se comportan, qué dosis van a usar. Y luego de todo eso, no cierre la cosecha sin haber hecho una evaluación previa de todo este programa. Como verán, estos pasos conforman el programa de manejo integrado, y no es tan sencillo, y menos en cebada. Entonces, uno puede construir una pirámide de manejo clásica, donde la base, que tiene que ser estructuralmente fuerte, está basada en el genotipo, en la resistencia varietal. Por eso es importante, todas las informaciones que saca el sitio de cebada cervecera, el comportamiento de las diferentes variedades, el seguimiento, si hay o no quiebre de la resistencia para algunos patógenos, es fundamental. El segundo punto es la sanidad de semillas. Obviamente, los análisis de sanidad deberían ser obligatorios, y las malterías, en mi opinión personal, deberían estar mucho más comprometidas, en el sentido de que, cuando ofrecen y venden esas semillas, debería haber un reaseguro, o por lo menos, un conocimiento de la sanidad que va a tener esa semilla que el productor finalmente va a sembrar, y también de las moléculas y dosis que han sido utilizadas para tal fin. Pero el análisis sanitario, tanto de carbón como de manchas, pasa a ser importantísimo. El manejo cultural también forma parte de la base de la pirámide, y en ese caso hay que eliminar plantas huachas, fertilizar equilibradamente, y fundamentalmente no hacer cebada sobre cebada, es decir, hacer rotación de cultivo. Y ya nos vamos llegando un poco al manejo químico, al manejo de la inducción, de la estimulación. Recuerden que la cebada cervecera tiene un estrés oxidativo muy marcado, lo que posibilita que Ramularia tenga una chance adicional y muy fuerte de convertirse en patógeno. El aumento del estrés oxidativo en la cebada, es decir, del daño celular, de la falta de defensas, es un llamador de Ramularia. Por eso yo acá, además de hablar de los fungicidas, tengo que hablar necesariamente de aquellos inductores de defensa, que son aquellas sustancias como los fofitos o los silicatos, que de alguna manera empiezan a aumentar los mecanismos antioxidantes que tiene la cebada para poder contrarrestar este estrés oxidativo muy marcado en cebada que se da especialmente a partir de exploración. Y luego, fundamentalmente, el uso de fungicidas. O sea, la cúspide de la pirámide termina con la intervención del hombre a través del uso de fungicidas. Un uso de fungicidas que va a estar cuestionado, que es necesario discutir y analizar, porque hay problemas de resistencia, hay manejos de dosis muchas veces erróneos, hay división de moléculas o de dosis de moléculas que no deberían hacerse, hay moléculas nuevas que deben ser necesariamente protegidas y que no están siendo debidamente protegidas en el sentido de la vida útil y de su eficiencia. Bien, entonces ahora desarmemos a esa pirámide escalón por escalón. Y la primera, como ustedes verán, era la resistencia varietal. La resistencia varietal, para que vean ahí, hay una foto interesante donde, cómo se hace la selección de variedades, en este caso, variedades resistentes a mancha en red. La primera cosa que uno ve es que parece que este punteado, que tanto le llama la atención a los productores y técnicos, porque les da como una confusión de que podría ser un inicio de ramularia. Sin embargo, este tipo de punteado es una señal positiva y beneficiosa para la producción, porque son justamente variedades que son resistentes frente a la mancha en red. Ya desde hace muchos años, junto con la ingeniería Dora Barreto, hemos trabajado fuertemente con el programa de mejoramiento de Maltería Pampa, que estaba a cargo el ingeniero Mario Cataño, y también nosotros observamos que este punteado de lesiones necróticas marcaba las diferencias de las variedades. Sin embargo, lamentablemente, el panorama varietal que nosotros tenemos para el puntivo de cebada está basado en una o dos variedades simplemente. Aún así, lo que podemos observar es que tenemos conocimiento de cómo se comportan estas variedades frente a las diferentes enfermedades. Acá, obviamente, no figura ramularia porque ramularia afecta a todas las variedades, más o menos, pero en general todas son susceptibles. Puede haber un mejor comportamiento, pero en la mayor parte las variedades son susceptibles a ramularia. Lo que hay que atender a esto es que muchas veces acá marcamos comportamientos intermedios que durante la campaña esos comportamientos intermedios terminan siendo finalmente susceptibles y que por lo tanto el monitoreo también es clave para detectar estos cambios varietales. El segundo punto, el segundo escalón de la pirámide era la sanidad de cebada. Y acá creo que hay que merecer una discusión fuertísima, fuertísima, donde se involucran las empresas de agroquímicos, los productores, los técnicos, los malteros y fundamentalmente aquellas empresas que comercializan y distribuyen y producen semillas de cebada. Entonces, la primera pregunta que uno podría decir es el descuido de la semilla enferma. ¿Para qué vamos a tratar la semilla? ¿Por qué buscamos tratar la semilla? ¿Para carbón? ¿Para manchas? ¿Para algo más? A veces en la cabeza de los productores y técnicos figura el carbón y fusario. Y el concepto de que las manchas pueden originarse desde la semilla es un concepto postergado, un concepto dormido, anestesiado, que a mí me gustaría despertarlo porque la semilla puede introducir cepas, incluso pueden ser resistentes a fungicidas, que dan origen a manchas foliadas y por lo tanto son las más importantes. Pero vayamos a la preocupación de las últimas campañas que es básicamente la del carbón volador, donde se ha visto campos con mayor presencia visual de este patógeno y entonces vemos las espigas carbonudas y como afecta directamente a la espiga el símbolo de rendimiento creemos que la caída de rendimiento es sumamente significativo y es algo que tenemos que discutir en conjunto. Cuando uno ve lo que pasa en el mundo con la cervecera y esta enfermedad de carbón volador, vemos que hay algunas re-emergencias en Australia, Francia, Reino Unido y por supuesto la Argentina. En realidad el concepto fundamental es que esta enfermedad parece visualmente mucho más grave que lo que realmente es, porque las pérdidas están directamente relacionadas con el porcentaje de espigas carbonudas en el campo o el porcentaje de semillas infectadas, dichas de otra manera. Si yo encuentro una espiga en 100, es decir, 1%, la caída de rinde va a ser 1% en la rinde, pero inclusive encontrar una espiga en 100 carbonuda es muchísimo. Visualmente en realidad encontramos mucho menos, por eso es importante recomendar que cuenten las espigas enfermas en un lote que presente carbón para saber con exactitud cuáles son los potenciales daños y se van a dar cuenta que los daños no son tan importantes. El carbón además es una enfermedad de fácil control químico en semillas, históricamente lo fue. Desde la salida al mercado del carboxín que fue una de las primeras moléculas sistémicas en semillas, el problema pasó a ser mínimo, insignificante gracias a este control de esta molécula. Pero además después del carboxín salieron otros fungicidas, otras familias que también eran sistémicas y que controlaban al carbón, por lo cual el carbón no pasó nunca ser un problema importante. Si bien existen publicaciones científicas de que existe resistencia de este hongo al carbóxil y por lo tanto podría ser que el hongo no sea controlado por el fungicida porque perdió potencia, no hay todavía publicaciones científicas completas que aclaren que existen otras moléculas que no sirvan o que en realidad el hongo se volvió resistente. En Francia hay algunos conceptos, hay algunos trabajos preliminares que muestran una caída de la efectividad de todas las carboxamidas. Discutiendo con el investigador francés evidentemente lo que pasa ahí es que muchas veces usan o investigan cuando las carboxaminas van solas. En nuestro caso con muchas carboxamidas que se venden en el mercado van acompañadas por ejemplo con triazoles no debería haber ningún problema de pensar de una caída significativa de efectividad para encontrar el carbón volador. Entonces las causas posibles tienen que ver con que las variedades pueden ser más susceptibles hay un componente genético no lo sabemos porque no ha sido estudiado en Argentina que la floración se prolongue muchas veces en algunas campañas más de lo debido recuerden que este hongo entra en la época de floración que se estén sembrando semillas con altos porcentajes de infección y este puede ser uno de los motivos argentinos o que también condiciones y este es uno de los años donde se puede dar que durante la germinación las condiciones ambientales de sequía o estrés dificultan o disminuyan la absorción rápida del fungicida sistémico recordemos que para controlar el carbón volador debemos usar un fungicida que sea absorbido y que finalmente ingrese hacia donde está el embrión para matar al carbón muchas veces las situaciones de estrés o de estrés hídrico hacen que esta absorción sea de menor cantidad de principio activo o más lento y el hongo gane terreno y escape al fungicida menores dosis de fungicida usados en semillas otra de las posibles causas de Argentina y otra causa posible en Argentina es la desuniformidad de la distribución del pura semilla sobre la semilla y esto a su vez va a traer acarreado que existe una menor dosis en la semilla que finalmente fue desuniformemente distribuido a su molécula pero sepan ustedes que si la semilla posee altos porcentajes de infección estoy hablando de uno de dos de tres de cuatro por ciento y además el tratamiento de semillas no es uniforme o con bajas dosis esta combinación se transforma en un efecto multiplicador para el consecuente escape del hongo aumentando fallas de control y el crecimiento de nuevas áreas infectadas por lo tanto mi conclusión de esta reaparición de la enfermedad se debe más especialmente al porcentaje de infección que hay en la semilla que no está siendo debidamente frenado principalmente porque se usan bajas dosis de fungicidas o la desuniformidad del tratamiento de la semilla en la cobertura seminal es muy evidente esta desuniformidad y por lo tanto no llega el fungicida correctamente simplemente para que vean y este año hemos visto cada vez más como es una uniformidad de un mismo fungicida aquí en este lote o en este lote no es la misma cantidad de principios activos que va a recibir cada una de las semillas aquí o aquí o aquí y esto es un tema central un tema central porque la cantidad de fungicida que va a recibir la semilla y además su distribución va a ser fundamental para el escape de algunos hongos si es que no está bien hecho entonces además como recomendación de manejo hagan monitoreo inspeccionen y vigilen a los lotes multiplicadores de semillas pero vayan en la época de floración no vayan en otra época es en la época de floración donde tienen que ir a ver las espigas carbonudas porque a partir de ahí nacen las esporas que van a afectar a las flores sanas y este es un punto central porque la estrategia de este hongo es florecer antes a la planta que está infectada para que las esporas ya estén disponibles para cuando salga la floración del resto de las plantas sanas sepan cuál es el porcentaje de infección de las semillas las malterías deberían tener esa información y brindarlas los semilleros y además cómo son tratadas para campos comerciales si la semilla que yo cosecho proviene del lote con carbón o presenta por ejemplo 0,5 a 2% de embriones infectados usar la dosis de fungicida más alta dentro de las recomendadas en el marbete y asegurar la uniformidad yo no desecho la semilla que tenga 0,5 a 2% de embriones infectados en absoluto porque sé que tengo un porcentaje de control muy elevado haciendo las cosas bien entonces mi caída de rendimiento va a ser mínima si es que existe y la existencia de una máquina de tratamiento profesional es clave pero no es la garantía absoluta del buen control porque a la máquina hay que incorporar en la dosis correcta hay que chequearla de que esté saliendo bien inclusive si es posible agregar polímeros los polímeros son fundamentales para una homogeneidad justamente de distribución de la molécula en la cobertura seminal para que el fungicida llegue correctamente y a la dosis que corresponde siempre hablando de sanidad de semilla tengo que decirles que todas las manchas todas las manchas sus agentes causales sobreviven en semilla entonces tenemos que prestar la atención a la semilla como fuente de inoculo de manchas muchas veces esto no lo pensamos seriamente y ahora debemos confirmar y afirmar que los hongos causantes de manchas foliares son los principales patógenos de semilla no es el carbón y a esos debía principalmente apuntarse las medidas de manejo o de control hacia ellos justamente sepan cuánta infección tiene su semilla sepa cuáles son las moléculas que debe usar sepa qué dosis debe usar y haga la uniformidad correspondiente de la distribución de esa pura semilla correctamente a través de una semilla infectada tenemos un cultivo infectado no lo duden porque la eficiencia de transmisión es decir la cantidad de patógenos que pasa de la semilla a la hoja o a la raíz es muy alta y asegura epidemias completamente intensas en lotes provenientes de semillas infectadas la primera hoja es muy común verla ya ni cruzada o enferma y esto es un testimonio de la transmisión desde la semilla sea porque se hizo mal el tratamiento de semillas se eligió mal la molécula se usó bajas dosis o la desuniformidad permitió el escape de los hombres bipolar y zoroquinian es uno de los ejemplos más estudiados donde a partir de la semilla pasa al coloctil o a las raíces y generando por supuesto las manchas con una altísima eficiencia de transmisión también está la escaladura con la presencia en la semilla o la ramularia que hoy podemos decir que si uno hace un análisis molecular de la semilla de cebada en Argentina prácticamente toda tiene ramularia es decir que el problema es otro de la expresión en el caso de ramularia y no tanto el hecho de que ya esté presente la semilla vamos a tener ramularia eso lo vamos a discutir aparte entonces reconozcamos la prioridad del problema el carbón volador es un problema pero es posible manejarlo mejor y no es un problema de fallas de fungicida es un problema de fallas del hombre con la distribución mal hecha del fungicida porque no se hacen los análisis y no se ataca la tecnología de puras semillas en la cobertura seminal no se hacen las inspecciones en floración el segundo punto hagan análisis de sanidad de semillas a pesar de que la semilla esté tratada porque muchas veces nos encontramos que la semilla fue tratada o con bajas dosis o con moléculas que no corresponden y esa semilla está totalmente infectada a pesar del tratamiento elíjanse las moléculas y dosis correspondientes y siempre bajo rotación porque si yo voy a sembrar una semilla con una excelente fungicida puras semillas y la coloco la siembro en rastrojo que está infectado desde el rastrojo va a venir la epidemia y me va a anular el efecto positivo que tiene el puras semillas el puras semillas la principal función que tiene es evitar la transmisión desde la semilla que está aquí hacia los órganos aéreos o radiculares ustedes saben cuál significa control cuando nosotros estudiamos los marbetes cuando enseñamos en la universidad los marbetes el concepto de control es muy bondadoso cuando una molécula decimos que controla en realidad no nos tenemos que quedar satisfechos porque ¿qué significa control? para nosotros y particularmente en semillas control significaría estar en este rango 85, 90 o más por ciento de control no nos satisfece 50 no nos satisfece 30 obviamente muchas moléculas van a decir que controlan y puede ser que controlen claro un 30% es control un 50% también es control pero en realidad lo que nos importa como productores de cebada es que ese control sea prácticamente total es decir una erradicación donde podamos lograrla está la misma semilla acá tenemos 85% de bipolares y acá 0% de bipolares es posible la erradicación y por lo tanto tenemos que aspirar a eso ahora bien cuando analizamos cuáles son las moléculas lamentablemente no tenemos muchas posibilidades de elegir moléculas que sean eficientes para controlar manchas manchas estoy hablando básicamente de mancha en red la mancha spot hablando especialmente de bipolares o mancha borrosa las que tenemos disponibles en este momento es fluxapiroxar que es una carboxamida tenemos el difenoconazol como posible candidato a ser una buena molécula pero ojo atención depende de la dosis si ustedes revisan algunos marbetes tienen un rango de dosis extraordinariamente alto he leído de 200 a 600 nosotros necesitamos para el control de manchas que son patógenos difíciles de controlar por lo menos 14 a 18 o un poco más de ingrediente activo del difenoconazol y muchas veces con las menores dosis de rango no logramos el control y lo mismo sucede con el proteoconazole que es una muy buena molécula manchicida es decir afecta las manchas pero necesitamos mayores dosis en el mercado también han salido posibilidades de mezcla como es el caso del iprodione más difenoconazole y que esta es una buena táctica antirresistencia porque ambas moléculas son efectivas para manchas pero lo hacen con mecanismos de acción diferentes y esta es una manera de contrarrestar posibles resistencias que ofrecen los patógenos dreslera o bipolares en el caso de ramularia los controles en semillas que son básicamente a través de carboxamida los resultados son erráticos y son erráticos porque obviamente el patógeno que después lo vamos a ver en detalle proviene de otra fuente de inoculo con mucha mayor eficiencia como por ejemplo las esporas pequeñas que son traídas del viento de plantas huachas u otros hospedantes en definitiva un ejemplo gráfico de lo que significa desoniformidad vean ustedes acá en la sutura botánica de la semilla no se recibió el fungicidero y qué es lo que tienen ahí el crecimiento en este caso de mancha borrosa en la sutura o en el sur perfectamente demostrado esto porque no se hace un buen tratamiento de semilla en cuanto a homogeneidad y distribución además de haber discutido la dosis a elegir además de discutir la molécula que hay que usar y esto trae como consecuencia que un producto muy interesante para controlar las dresleras o bipolares como es en este caso observamos que en estos casos hay fallas y cuando nosotros fuimos a ver qué sucedía en esa semilla nos encontrábamos justamente con esto es decir las fallas se debían no tanto al fungicida sino a que esa distribución homogeneal no fue correcta y por lo tanto el hongo tuvo una chance adicional de escapar de ese fungicida y por lo tanto trabajó trabajos recientes del 2020 aclaran perfectamente que ante situaciones de estrés o especialmente de estrés hídrico en cebada particularmente muchos tratamientos de semillas que se hagan con carboxamida tienen una ventaja adicional se les da un poco de handicap se les da un poco mayor de comportamiento frente a situaciones de estrés hay una mejora del vigor una mejora de las reacciones fotoquímicas y es interesante porque este es un trabajo del 2020 donde se demuestra por primera vez un aporte distinto además del control que hacen las carboxamidas desde las semillas siguiendo la pirámide nos vamos al manejo cultural y nosotros ya hemos discutido analizado años y años y años sobre este tema no hacer cebada sobre cebada si tienen que hacer cebada háganla sobre trigo háganla sobre avena si tienen que hacer avena háganla sobre trigo sobre cebada y si tienen que hacer por supuesto trigo háganlo sobre cebada o avena intercambien estos cultivos de invierno es muy importante entender esto porque si hacen trigo sobre trigo o cebada sobre cebada el crecimiento de la mancha es abismal entonces ahí está claramente como bajo rotación las severidades de la mancha son significativamente menores y en estos casos que uno hace rotación la semilla sana es una compañera obligatoria bajo siembra directa y por lo tanto el tratamiento de semillas será efectivo solo si estamos haciendo cebada bajo rotación de cultivos llegamos al manejo químico donde el impulsor de todo esto fue siempre ramularia pero podemos hacer una división hacemos la primera división de aquellas que tienen que ver con las más conocidas antes de que ocurriera ramularia que es mancha en red escaladura mancha borrosa estas tres enfermedades desde pleno macullaje hay que hacer el monitoreo y si tenemos nosotros 15 a 20% de hojas enfermas sobre 100 es el momento de tomar una decisión química porque el nivel de enfermedad justamente es ese el umbral en el cual se justifica esta aplicación de fumicina los umbrales están entre 15 y 20% para todas estas manchas que nombré y es necesario revisarlo desde pleno macullaje a diferencia de trigo que siempre pensábamos desde encañazón y esto mucho tiene que ver con el periodo crítico con el establecimiento del inoculo más temprano que tiene la cebada llegamos a la ramularia la ramularia apareció en el 2001 sorpresivamente y por supuesto secando los campos no miren en pocos días seca las plantas estas manchas que aparecen como salpicados que terminan finalmente apergaminando el cultivo secándolo por completo distintas tomas de lo mismo estas lesiones se pueden confundir con principios de mancha en red principios de mancha borrolla enfermedades fisiogénicas básicamente por problemas de micronutrientes o fisiológicas también pueden ser reacciones de resistencia a mancha en red como habíamos visto con lo cual esto se hace complejo se hace muy complejo pero es importante tener algunos tips para entender cómo es el concepto de ramularia y qué desafío es para el mundo primero se la llama ramularia colosigni porque tiene cuello de signe como ven aquí este conidióforo con el conidio tiene un cuello de signe de ahí viene segundo esto sale bien hilerado por los estomas es decir que cuando uno hace una cámara húmeda esto es indistinguible esto sabemos que es ramularia sabemos que todas las variedades son prácticamente susceptibles que está en semillas que está en rastrojo que hay una variabilidad genética importante que hay una migración por el viento clave que es necesario y que en todo el mundo hay resistencia a fungicidas entonces se transforma realmente en un limitador extraordinario de la producción de cebada y si uno revisa las fuentes de inocuros posibles son muchas desde la semilla aunque a veces los resultados son erráticos pero ¿por qué son erráticos? porque las esporas pueden venir del óleum de raigrass de plantas huachas de cebada previamente infectada de otros lotes de esporas que entonces están diseminadas por el viento o del propio rastrojo y esto está en discusión este estado de asteromela que es un previo estado sexual a lo que sería una mycofaerela algo parecido a lo que es una simoseptoria que podría aportar esporas y que podrían llegar a ser infectivas al cultivo entonces las fuentes de inocuros son variadas pero lo más importante que sepan es que el tamaño de las esporas es el más chico de todos los patógenos de cebada y este pequeño tamaño hace pensar nos obliga a pensar en definitiva que el viento es clave para transportar esporas y esas esporas están viniendo o desde los rastrojos o desde otros cultivos o desde otros pedantes o de cebadas sembradas más tempranas que están afectadas de aquellas ocas senescentes inferiores que ya están esporulando entonces sepan que el viento acá a diferencia del resto de las manchas de cebada juega un papel clave en lo que es ramular entonces el ciclo lo podríamos completar de esta manera podríamos decir que el rastrojo infectado entra a participar en la infección de plántulas las esporas que son llevadas por el viento la semilla y finalmente los primeros síntomas ocurren siempre en las hojas inferiores y finalmente va subiendo hacia las hojas superiores da infección en las inferiores vuelan por el viento van a otros lotes y por eso muchas veces tenemos una epidemia realmente severa aquí el concepto fundamental que hay que entender es cuál es el factor que provoca que haya una epidemia este es el punto más importante el factor predictor les decía que estos síntomas de ramularia se pueden confundir por deficiencias nutricionales exceso de boro manchas fisiológicas las manchas fisiológicas en general no tienen nada clorótico no están en el embés ramularia tiene eso a veces se confunde con mancha en red mancha borrosa hay raciones de resistencia tanto para oirio o mancha en red que dan estos punteados sobre la hoja que puede confundir lo que sí podemos saber es que en el mundo ya comienza a haber resistencia disponible en los cultivares sabemos también que sequías altas temperaturas limitan las epidemias de la enfermedad sabemos que por el contrario humedad prolongada ahora desmojado la favorece que tanto la formación de racío como los eventos de lluvia son suficientes para epidemias considerables por lo tanto si tenemos un año relativamente más seco donde tenemos altas temperaturas sabemos que va a ser limitante para la enfermedad o una enfermedad que juega a las escondidas con nosotros porque les vuelvo a decir es un hongo endófito y que significa un hongo endófito que vive internamente y crece internamente en la planta y que parece ser que hay un beneficio mutuo puede ser que muchos endófitos protejan a la planta de algo o le dan otras virtudes y la planta protege al hongo internamente por llevarlo pero puede ser que en la historia desde el año 1950 se ha encontrado ramularia en semillas de cebada pero recién a partir del 80-90 se transformó en patógeno parece ser que hay un pasaje de endófito a patógeno que no está bien claro sin embargo hay algunos datos que permiten entender por qué hay una epidemia de ramularia uno de ellos es lo que les decía al principio es el estrés oxidativo el estrés significa que empieza a aumentar internamente unas sustancias que generan estrés daño celular eso significa y que por lo tanto esa sustancia que básicamente es peróxido de hidrógeno que está aquí esa sustancia aumenta tanto 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 que termina destruyendo la planta ahora bien la pregunta es ¿quién hace aumentar esto? ¿quién es el responsable del aumento de este peróxido de hidrógeno en cantidad para generar esta senesencia anticipada y esta necrosis? esto es muy muy importante entender y esto tiene que ver con que ramularia tiene además una toxina que se llama rubelina que se activa con el sol y esa toxina lo que hace es aumentar estas especies reactivas de oxígeno que son justamente el peróxido de hidrógeno que genera esta necrosis y clorosis ahora bien para que ocurra esto para que ocurra esto tiene que haber un estrés previo en la planta y ese estrés previo tiene que ver especialmente con situaciones de anegamiento y con situaciones de alta luminosidad si esos estrés ocurren especialmente en las primeras etapas de cultivo es casi seguro que va a haber una epidemia de ramulario porque el patógeno siempre está presente lo que sucede es que este estrés lo que hace es acumular este peróxido de hidrógeno es decir estas sustancias que van a acelerar la necrosis y daño celular porque la planta como les decía sufre mucho la planta de cebada a los estrés bióticos y a bióticos y en ese sentido particular cuando hay un estrés por anegamiento o exceso de luz la planta empieza a aumentar este peróxido de hidrógeno el endófito que es ramularia detecta también y por lo tanto emite esa toxina a modo de defensa y entonces el peróxido de hidrógeno se aumenta sideralmente dentro de la planta hay muchísimo daño celular y por lo tanto lo que era endófito de ramularia pasó a ser patógeno en la última fase que está acá por lo tanto repito acá no solo es importante conocer el ciclo biológico de ramularia porque del ciclo biológico de ramularia nosotros tenemos que decir que siempre está presente lo que acá es importante discutir es cuál es el factor desencadenante que hace que un patógeno que estaba adentro pasa a ser patógeno y esto es básicamente el estrés y un estrés por anegamiento falta de oxígeno por agua o también por exceso de luz donde ambos plantas de cebada y hongo detectan un estrés y aumentan el peróxido de hidrógeno daño celular y el endófito ramularia pasa a ser patógeno por eso el productor tiene una trama acá hay una gran incertidumbre cuándo aplica qué año tiene que aplicar en qué momento tiene que aplicar claro los trabajos de Ignacio Rigarena por su tesis doctoral y muchos años de previo él había determinado una ventana donde había dicho que bueno es Z39 más allá de esto nosotros podemos llegar a ser tarde yo creo que acá va a depender muchísimo del tipo de año que sea porque si yo tengo anegamientos en septiembre en este mes agosto el mes pasado yo ya estoy seguro que voy a tener condiciones ideales para que venga ramularia si ese estrés aún no ocurrió yo puedo monitorear el resto de las enfermedades sin tanto protagonismo de pensar en ramularia hasta tanto no venga ese posible estrés entonces esto es para reubicar los principios activos para conocer cuál es el mejor momento de control lo cierto es que una vez que apareció la espiga ya no hay chance de hacer el control ya está todo tomado de necrosado pero no todos los años son de epidemia yo les marcaba acá que el año 2001 y 2012 fueron los años de mayor epidemia y coincidentemente las lluvias de agosto y septiembre que provocaron el estrés por anegamiento han generado el factor desencadenante para que esto finalmente sea una epidemia bien obviamente que uno puede hacer test y estos pueden ser test clásicos básicamente con cámara húmeda serológicos moleculares en las hojas inferiores se van a encontrar con grandes sorpresas se van a encontrar con que hay ramulares pero que haya ramulares no significa que haya epidemia como lo vuelvo a insistir con esto porque si no todos los años serían epidémicos de ramularia porque el hongo siempre está ahora luego de la presencia de síntomas las aplicaciones van a ser tarde esto son imágenes del año 2012 cuando se inundó parte de Nicochea etcétera y eso automáticamente desencadenó una de las peores epidemias de ramularia bien llegamos a los principios activos tenemos triazoles y triazolintiona que sería proteoconazole estroverulina carboxamilas en doble o triple mezcla algunos multisitios que comenzaron a experimentarse específicamente clorotelonil que vale decir que se suspendió su venta y su distribución y aplicación en Europa en mayo de este año o sea que Europa se ha quedado manco en el control de ramularia hasta tanto nos salgan nuevas moléculas las efectivas son las carboxamidas parcialmente el proteoconazole es decir en el mundo empezó a caer su eficiencia en Argentina todavía tiene también cierta eficiencia y el clorotelonil como habíamos hablado es importante entender que existen trabajos de investigación creo que Ignacio Regarena los va a presentar próximamente pero son muy interesantes de cómo fue variando la población de ramularia frente a las moléculas lo mismo en Mancha Red o Mancha Borrosa en la Facultad de Economía ya hay tesis terminadas con algunos resultados ¿Cómo descubrimos que un fungicida funciona o no funciona? Bueno muchas veces uno hace una serie de cajas de Petri con distintas concentraciones de fungicida y ahí coloca el hongo y ve si crece y no crece cuando el hongo dejó de crecer el 50% y por eso se llama concentración inhibitoria del 50% nosotros medimos cuánto se usó de fungicida si es menos de 1 no vamos a tener mayores problemas el fungicida sigue siendo potente o el hongo sigue siendo sencillo el problema es cuando esa concentración 6.50 pasa de 1 a 10 porque ya ahí nos está diciendo que hay que prestar atención el fungicida está perdiendo eficiencia o el hongo se está volviendo más resistente es esto lo que les decía cuando llega al 50% se mide cuál fue la concentración de fungicida se saca la 6.50 y se compara a modo de ejemplo nosotros podemos tener una cepa de manchan red del año 2001 donde prácticamente nunca había recibido estroverulina y una cepa de 2015 que se usó la estroverulina con triazol y observamos cómo el hongo igualmente creció a la misma concentración que que se había usado acá donde el hongo no había crecido es decir son dos cepas distintas una 2001 y otra 2015 esta evidentemente ya se acostumbró entre comillas y por lo tanto está perdiendo eficiencia de fungicida porque está creciendo la misma dosis que antes no lo dejaba crecer esos son los motivos los factores de resistencia y si uno compara distintos fungicidas por ejemplo para manchan red dos más usados los más últimos que han salido particularmente vemos que la mezcla más usada que es azocistrovina más ciproconazole en comparación con el resto no tiene la misma eficiencia de control para manchan red en este caso particular para los que es manchan red el problema no está en las estrovirulinas porque el tipo de mutación que hace este hongo no afecta tanto a las estrovirulinas si afecta a los triasoles en este caso yo creo que la falla está dada por el ciproconazole fundamentalmente pero además hay diferencias entre estrovirulinas digamos que si uno tuviera que hacer un ranking la piraclostrovina para manchan red históricamente y en el mundo está posicionada un poco mejor para el control de la manchan red especialmente cuando este hongo mutó que su mutación es la F129L que les permite diferenciar entre estrovirulinas vemos que después las triples mezclas tienen un efecto mucho mayor de control lo mismo lo hicimos en vivo es decir en planta vean que manchan red tanto aplicar antes o aplicar después tiene muy buen efecto igual es decir un efecto curativo un efecto preventivo muy alto en este caso se usó fluxapiroxapiraclostrovina más epoxiconazole y funcionó muy bien manchan red es un hongo un poco más fácil de controlar que es mancha borrosa mancha borrosa pasa algo similar si ustedes observan en este caso los crecimientos del hongo la 650 es mayor por supuesto que los últimos lanzamientos que se han hecho con mezclas triples con carboxamidas y cuando uno hace el efecto curativo no lo logra también en mancha borrosa y acá el problema fundamental si son las estrovirulinas porque el triazol todavía sigue funcionando aún así es muy difícil de controlar mancha borrosa en Argentina y en el mundo en definitiva especialmente Brasil porque Europa no tiene este problema un problema para que ustedes se lleven a casa chequen por favor cómo hacen sus aplicaciones su tecnología de aplicación cómo eligen los fungicidas cómo eligen las moléculas cómo eligen las dosis dividen las dosis todo eso atenta contra la posibilidad de que se generen justamente problemas de resistencia en el mundo tenemos prácticamente que tanto Ramularia como Manchenre ya hay cepas resistentes a todas las moléculas hay que proteger a las carboxamidas hay que protegerlas y por eso en el triángulo en el pirámide que nosotros habíamos armado la intervención nos hace llamar la atención porque hay que respetar el número de aplicaciones no debemos aplicar más de dos veces carboxamida en el lote y se toma en cuenta que el tratamiento de semillas con carboxamida ya sería una aplicación hay que rotar moléculas la tendencia también en el mundo es mezclar triazoles se está viendo una mayor eficiencia de usar mezclas de triazoles independientemente de usar un triazol solo acompañante de estrovidulina entonces sepamos respetar esta pirámide cumplamos los pasos para hacer manejo integrado para que podamos tener una cebada mucho mejor y más productiva muchas gracias Marcelo muchísimas gracias a vos la verdad que te estábamos escuchando todos muy atentos sumamente claro creo que coincidimos todos los mensajitos que me están llegando y extremadamente didáctico a mí creo que lo visual es lo que me queda y con toda la información que estuviste dando la verdad que me pareció sumamente valiosa y hay varias consultas así que vamos a empezar desde las primeras que nos están enviando acá Silvina pregunta ¿dónde se pueden hacer los análisis de patógenos con semillas tratadas? eso es una excelente pregunta porque la gente cree que solamente se hace análisis de semillas sin tener el tratamiento de fungicidad de hecho los problemas que nosotros detectamos los detectamos cuando se usan los tratamientos de semillas se puede hacer el análisis de semillas con y sin fungicidad sin ningún problema y lo puede hacer cualquier laboratorio porque la técnica es lo mismo y además por ejemplo hay una red de laboratorios que se llama ALAP y también están los institutos oficiales el INTA y universidades y asesoramientos que se hacen especialmente para patología de semillas se puede hacer sin ningún problema no hay problema para hacer eso bien 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 Mariano nos consulta porque yo la verdad acá estoy patinando ¿cuál es la mejor molécula para control de ustilago? bueno esa es una pregunta que yo traté de llevarla adelante en la capacitación no existe una mejor molécula me parece que hay moléculas que son altamente eficientes que probablemente todavía siguen siendo algunos triazoles también están algunas carboxamidas les recuerdo las carboxamidas han perdido cierta eficiencia por lo menos si bien no hay un trabajo completo en Francia están avisando de que hay una caída si es que se usan solas porque cuando se usan en mezclas con triazoles en nuestro país por ejemplo con triticonazole funciona muy bien para el control del carbón yo le contestaría también a esa pregunta que hay que preocuparse mucho hay que preocuparse mucho por conocer cuál es el nivel de infección inicial de su semilla y fundamentalmente respetar la dosis de marbete y fundamentalmente la distribución del fungicida sobre la cubierta seminal esta es una falla grave que está pasando porque hay muchos tratamientos artesanales en los campos donde no existe homogeneidad y muchos también tratamientos profesionales de semilla que aún así les hace falta mejorar bien bien por la recomendación otra consulta que hace Mosquera dice con escaldadura en macollaje ya hay que controlar el hongo o hay que esperar cuáles son las mejores moléculas si ahí tenemos que analizar en primer lugar de qué variedad es si es altamente susceptible o no eso tenemos esos datos lo mostramos está en cebacervecera.com está posible y el acceso está además hay que preguntarse ¿ha sembrado temprano? ¿está atravesando frío? recordemos que escaldadura tiene una limitante que es que cuando crece la temperatura es un hongo que finalmente no tiene tanta intensidad de ataque o sea que el calor o el crecimiento normal del cultivo en septiembre octubre fundamentalmente lo hace limitar básicamente es eso entonces uno tiene que chequear claro que si uno sembró temprano la variedad es susceptible uno podría tomar la decisión si cumplió el umbral del 15 a 20% en pleno macollaje bien bien acá consultan bueno siguen aplaudiendo lo didáctico y claro que sos en todas tus apreciaciones y recomendaciones y bueno y Silvina acá me vuelve a preguntar y me dice a ver si vos podés recomendar algún laboratorio en particular yo creo que dijiste bien en la gente del INTA el agente por ejemplo del INTA Balcarce es probable que lo pueda hacer también lo hacen las universidades también lo que puede hacer es entrar al APA esa asociación de laboratorios privados de Argentina creo al APA y ahí tiene todo un listado de laboratorios que ellos siempre siguen las reglas de un comité internacional que se llama ISTA cumpliendo protocolos y reglamentaciones también supongo que la Universidad del Sur puede estar haciendo análisis no quiero dejar a nadie afuera bien bien Nicolás está preguntando ¿a qué te referís cuando hablas de estrés por luz? a veces es interesante también la pregunta muchas veces puede suceder que haya intensidad lumínica dañina para el cultivo de cebada si se puede llamar así es decir que los días ya han sido extremadamente luminosos que no haya habido una alternancia con nulosidad o no haya una alternancia donde la radiación incidente realmente sea muy efectiva esa es un estrés por luz básicamente cuando la cantidad de horas de luz lo que llega es tanto sin nubosidad la heliofanía es muy alta y por muchas horas tiene ese cultivo expuesto a la luz recordemos que ramularia básicamente emite sus rubelinas también porque son fotolumínicas entonces esa propia luz y ese propio estrés se combina bien 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 acá hay otra están biológicos ¿han dado buenos resultados? ¿y en qué enfermedades funcionan? bueno los fungicidas biológicos es una alternativa que realmente es esperada y además es algo que ocurre en estos momentos tan particulares de la producción donde hay que una necesidad de respeto social ambiental y ecológico extremo o sea bienvenidos que estén en primer lugar en segundo lugar muchas veces se lo somete a una competencia que muchas veces no es justa a veces los controles por ejemplo de carbón volado no se los puede comparar con un control biológico entonces es muy importante entender y ojalá que se pudiera hacer y nosotros estamos trabajando es lograr compatibilidad química con biológica no caer en los extremos o biológicos o químicos sino por el contrario creo que hay una compatibilidad posible inclusive con otras sustancias que no son químicas de fungicidas clásicos sino que son otras estratos vegetales sustancias químicas que pueden funcionar y potenciar el control biológico especialmente lo que hay son de bacillus pseudomonas y tricoderma creo que por supuesto que hay un tratamiento comercial a base de tricoderma que ha mostrado en algunas enfermedades tener buen efecto de control yo no tengo experiencia personal en eso bien bien Gerardo nos consulta condiciones predisponentes para ramularia dijiste que era la negamiento y la luminosidad y hay pregunta ¿se tiene que dar juntas ambas condiciones? dice sobre todo a él lo que le preocupa el tema de luminosidad está bien no, no no se tiene que dar juntas de hecho en Argentina lo que más predominó es el anegamiento y muchas veces ese anegamiento fue por lluvia y con mucha luminosidad con lo cual no deben estar lo que nosotros tenemos que sí prestarle más atención es al estrés por anegamiento en Argentina y por eso las lluvias entre agosto y septiembre entre agosto y septiembre si superan o llegan a 200 milímetros es un indicador de riesgo alto para predecir una epidemia ramularia tanto porque en el año 2001 y en el 2012 ocurrió eso en una estapa previa al cultivo agosto septiembre en la zona sur y donde evidentemente posteriormente llega la floración y terminó siendo realmente una epidemia muy severa muy 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 severa bueno y vamos a la última que me parece interesante porque si no vamos a estar consulta Enrique dadas las condiciones de estrés hídrico e intensidad lumínica tanto en agosto como en septiembre que fenología es la más adecuada para aplicar buscando controlar la ramularia si bueno yo creo que acá para decidir la aplicación de ramularia yo tomaría en cuenta cuáles son los principales factores de riesgo en primer lugar yo lo pondría en la negamiento ese primer punto la variedad susceptible si siempre hay variedad susceptible seguramente ahora es un año que uno puede sospechar de ramularia yo creería que si uno hace las comparaciones históricas no es un año para sospechar de intensidad epidémica de ramularia con lo cual uno puede no solamente manejar momentos de control sino tipo de molécula muchas veces habíamos dicho que carboxamida proteoconazole pero los tarronil son las tres que estaríamos pensando en usar para ramularia y uno puede entonces manejar y pilotear el tiempo en el sentido de que si bien no es un año intenso para ramularia porque no ha habido ese negamiento no ha habido ese estrés fuertísimo que desencadenó las epidemias argentinas podemos ir observando con el monitoreo haciendo quizás alguna detección en hojas inferiores o de síntomas y ahí tomar la mejor decisión a partir de lo que sería encañazón especialmente porque en encañazón seguro si no tiene ramularia tiene mancha en red si no tiene mancha en red tiene mancha borrosa si no tiene mancha borrosa tiene caladura entonces alguna mancha va a tener que tomar decisión a partir de lo que sería pleno macollaje inicio encañazón ahora ahí si el año es epidémico uno puede elegir una molécula que también sea afectiva para la ramularia o dejarla en esa ventana que decía Ignacio regar arena a partir de lo que sería listas ahí tomar esa decisión ya con cargo examen bien bien la verdad Marcelo excelente muy claro bueno muy amable conmigo no tenés te digo por el chat que me están mandando tenés un club de fans ya que te estoy diciendo muy amable todos todos coinciden en tu claridad y la verdad la docencia que tenés al expresar temas para alguien como yo que escapa todo esto a mis conocimientos ha sido extremadamente claros así que quiero agradecerte enormemente tu participación hoy en esta cuarta charla del ciclo CEBAR y lo que te voy a pedir es que nos repitas tu correo electrónico porque hay muchos que quieren comunicarse con vos si es que no hay problema y además si hay preguntas cuanto más preguntas haya para mí es mejor para discutir y analizar esto carmonaem arrobaagro.uva.ar carmonaem arrobaagro.uva.ar para mí es un placer haber participado agradecer a CEBAR a las instituciones y empresas que han apoyado y ojalá esto sirva de puntapié inicial para seguir discutiendo profundamente los problemas sanitarios de la CEBAR que es un cultivo que realmente tiene muchos y que hay bastante incertidumbres en las decisiones de protección. Sí, la verdad que es para todos nosotros es algo importante dar a conocer y sobre todo profesionalizar aún más el sector cebadero y bueno la palabra tuya y de todos tus colegas que están pasando por este ciclo creo que ahondan en ese sentido así que agradecidos y agradecerte nuevamente esta charla así que un aplauso virtual de parte de todos nosotros gracias a ustedes al resto a la audiencia a las más de 90 personas que hoy se han conectado para esta charla les pido que recuerden que este ciclo se realiza en el marco de CEBAR y se desarrollan los primeros jueves de cada mes les voy adelantando así lo agendan que el primer jueves el primero de octubre a las 18 horas estaremos conversando con Antonio Aguinaga sobre los requerimientos de calidad comercial de cebada para la elaboración de malta y cerveza un tema que no se lo pueden perder si no pudieron escuchar toda la charla si se conectaron un poquito más tarde no se preocupen tanto esta charla como las anteriores están siendo subidas al canal de YouTube de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y asimismo todo este material está disponible en la web de CEBAR que es www.cebar.com.ar nuevamente gracias a todos por haber estado presentes y los esperamos nuevamente el primero de octubre a las 18 horas así que muchísimas gracias y con esto damos por finalizada esta cuarta charla del ciclo CEBAR gracias gracias gracias